La de fiesta en esta noche un amigo porque en su día ha cumplido un año más Quiero cantar esta canción que es para él de este modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantar esta canción que es para él de este modo así llegar y entregarle el corazón Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la dicha la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la dicha la mejor felicidad Estamos todos compartiendo tu alegría con el cariño que da fruto la amistad Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Queremos todos ser felices junto a vos Levantando nuestras copas con amor y con verdad Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la dicha la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños la más grande de la dicha la mejor felicidad 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 Soy entrerriano y aquí me planto, soy de la tierra del litoral Verde es ramaje de los ausales y un rojo sangre vierte el ceibal Que se han erguido los palmerales, dureza y fibra neña en Dubai Traigo dulzura de naranjales y la frescura del paraíso Camino lento detrás de un silbo, mi fiel motivo es la amistad Soy lo que tengo por un amigo, es el sentido de la hermandad Soy entrerriano y me levanto, este es mi canto para quemar Me identifico en la chamarrita y en la milonga viel montará Me identifico en la chamarrita y en la milonga viel montará Esa es mi tierra la montonera con polvarenda de libertad Donde se alzaron esas banderas, las que planearon por la igualdad Soy entrerriano, venga esa mano, la puerta abierta del litoral En sus cuchillas y en sus lomadas, susurros de ala, dulce trinal Son de sorzales y de calandria, el silo errante del cardenal Un Juan Chiviro que se levanta como una estampa